Ok, ya empezamos el juego Se ve tranquilo, eh No encuentro nada Muy tranquilo, muy raro, ¿no? Tanta tranquilidad me aterra aquí Vamos a entrar Ahora tenemos cuatro puertas enfrente Vamos a ver esta Ni nada A ver esta Solo un charco de saliva o agua sucia o lo que sea A ver acá ¿Ah? Una persona muerta Ok Y vamos a ver la última ¿Qué hay en la última? Nada Bueno A ver las cajas No hay nada Ah, miren Una llave Espere Listo Ocupaba agua Listo Hemos tomado la llave y podemos ir Qué raro se me hace Muy tranquilo esto Abrimos la puerta y entramos A ver Tenemos un escritorio Con dos baúles ¿Qué habrá aquí? Nada 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 Y Nada A ver acá Otra llave Muy bien Listo Sigamos No sé No sé Me recobro esa canción Supongo que La llave que recogimos Va a ser para esta puerta A ver La utilizamos Y listo Sí, sirvió Se me hace muy raro Que haya tranquilidad aquí ¿No? ¿No les parece? Esperen ¿Es la del Trololó? Ay, mierda 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 Ay, me mató No, no me mató No me mató Ábrete No, no, no 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 Me dejó jodido Me dejó Jodido Mierda Esperen Se quedó la máscara aquí O la cara del tipo Vamos a ver Que hay aquí en esta En este closet Y en la cara del vivo No me acuerdo Cómo se llaman Estos Si son los Memes Bueno, la verdad no me acuerdo Creo que si son Sigamos ¿Qué hay aquí? Bueno, aquí es como Una sala audiovisual En vista que hay un proyector Y Una pared blanca ¿Personas muertas? ¿Estás cero, bro? Mejor cierro esto Listo Bueno Esperen Estaba viendo el Contado Y Estaba adelantado un segundo El video Así que Qué suerte Wow Vamos a bailar Rick Vamos ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quién me interrumpió mi baile? Eso es maricas ¿Quién fue? Esto es todavía el gato A ver Ah Esperen Listo Oh Ya vi quién Es el gato ¿Eh? ¿Lo está viendo? Oh Le sale un arcoíder Del trasero Ok ¿Qué? ¿Eso es raro? Muy raro Le voy a meter una silla Para que no me interrumpa otra vez Toma Oh En tu cara ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ven Atácame Aquí estoy Aquí estoy Ven Atácame Ven No puedo saltar ¿Talte puedo saltar yo? ¡Bailar! ¡Bailar! ¡Ay, marica! Se fue Aún ahí viene Creo que Se nojó a verlo Llamado marica Ya me voy Lo siento Bye ¡Ah! 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 ¡A blocks ya! ¡Ah! Mierda Acá hay una cantarilla De unos, no sé, 10 metros, 20 Pero me duele el coxis Ah, esperen Una poción, genial Vamos a ver que tiene La poción es Laudano, muy bien Me parece perfecto esto Oh, me recuperé ya Dice algo en la pared, dice Chuck Norris estuvo aquí Mierda Entonces Chuck Norris ya me hizo el trabajo Chuck Norris, muy bien, gracias Chuck Una prueba de que Chuck Norris estuvo aquí No soportó una patada De Chuck Norris, nadie la supera Nadie Hongos, bueno Sigamos Esperen ¿Ah? ¿Eh? No lo puedo mover Mierda ¿Qué pasa aquí? Esa canción Esa es la película Tiburón Pero es ilúgicamente Imposible Que un tiburón Venga a una alcantarilla ¿No? Ah, mira que es un cocodrilo Ah Mierda Ah, no No me puedo mover Quizás es como el primer monstruo Con una máscara Ay, mierda ¿Qué podría ser peor que eso? ¿Qué podría ser peor? Esa voz Esa voz Esa voz la conozco ¿Pero de dónde? ¿Qué? Me voy a mover Me voy a mover Me va a violar Me va a violar Corre, corre, corre No quiero que me viole Oh, mierda Ese tipo se ha violado No, no Aún quiero ser virgen Todavía No Corre, corre Salta, corre Vuela, lo que sea Vuela, vuela Corre La escalera Sí Sí ¿Dónde está? Espera Ahí viene Ahí viene Corre Sube 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 Vamos, mierda Ya mejor vámonos aquí Mierda Me salvé De que Pedover me hubiera violado Wow Me siento increíble Yeah Yeah